Trataba, se esforzaba, se los lo ponía y a la hora del plan nuevamente sucedía. Hugo bebe guante. ¡Mal tonto! Fíjate bien, dice Hugo bebe agua antes. Y así el cuento comenzaba. La maestra corregía, desesperaba, vivía y mientras el niño soñaba que un día sería goleando dos. Y que en su próximo cumpleaños iba a reunir moneda por moneda todo lo que le veía a su padre y su madre, su abuelo y su bisabuela, su tía mariquita, su prima carlista, todo. Todo en una bolita. Y que iba a ir corriendo a la esquina, a la tienda de pelotas pelotón. Se pondría de puntitas para atrasar el mostrador y ahora, sin rogar, podría tranquilo ordenar que viviesen esos guantes. Los que estaban ahí, puestos sobre la esquina.